Los asuntos del orden del día. Con su venia, senador presidente, le informo que se encuentran presentes el senador Miguel Ángel Mancera, el senador Emilio Álvarez Icaza, el diputado Isaías Bertín Sandoval, el senador Damián Cepeda, el senador Raúl Bolaños Cachocue, el diputado Roberto Carlos García, el diputado Javier Joaquín López Casarín, el diputado José Gerardo Fernández Noroña, el diputado Braulio López Ochoa Mijares y el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel Integrante, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y usted mismo. Por tanto, hay quórum y doy cuenta de los asuntos del orden del día. Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la anticipación reglamentaria, habiéndose notificado debidamente por escrito y de forma electrónica a los integrantes de esta comisión. En atención a ellos, por instrucciones del senador presidente, someto a consideración del orden del día, mismo que cuenta con los siguientes asuntos. Antes, antes. Un planteamiento muy preciso, que tiene que ver con sobre la sesión más que sobre el orden del día, pero quisiera que lo podamos resolver, no creo que haya problema. Es en el documento del formato que nos proponen, yo haría dos modificaciones, propondría que fueran seis minutos para dar posibilidad que si algún grupo parlamentario quiere dividir el tiempo, pues tres y tres, ya sé que hay flexibilidad, pero mejor que quede seis minutos y le da mayor condición a los legisladores de intervenir. Y segunda propuesta puntual, que no cierre la secretaria de Seguridad Pública, es el poder legislativo el que debe cerrar. Así, no, porque dice aquí mensajes finales del senador Monreal y de la secretaria de Seguridad Pública, yo entendería que en ese orden. Perfecto, sí, claro. Muy bien, yo no tengo inconveniente, nada más les pediría que seamos lo más estrictos con el tiempo, prefiero aumentar un minuto a que se tomen tres. ¿Les parece bien? Tres y tres o seis, en el caso de que sea solo un exponente. De acuerdo, adelante. Gracias, presidente. Continúo con el seguimiento, el orden del día. Es lista de asistencia, verificación del quórum, lectura y aprobación del orden del día, comparecencia de las personas titulares de las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, para la presentación y análisis del informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto por el que se reforma el artículo quinto transitorio, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de marzo de 2019, que remite a esta soberanía el titular del Poder Ejecutivo. Cuarto, clausura. ¿Está su consideración en el orden del día? Si no hay oradores, consulto a la Asamblea. ¿Quiénes estén por la afirmativa? A favor de manifestarlo. ¿Quiénes estén por la negativa? Aprobado el orden del día, senador presidente. Para continuar con el desahogo del orden del día de esta reunión, y como es de su conocimiento, con fundamento en el artículo 6, numerales 2 y 6to, del reglamento interno de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, la Junta Directiva les hizo llegar, o les hicimos llegar para su conocimiento previo, del acuerdo para el desahogo de la reunión con las personas titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, con motivo de la presentación del informe que remite el titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública. En atención al acuerdo, solicito al vicepresidente Jorge Carlos Ramírez Marín y al diputado secretario Juan Isaías Bertín y al senador Raúl Bolaños Cacho, nos hagan el favor de acompañar a esta sala a estos funcionarios públicos, integrantes del Gabinete de Seguridad Pública, junto con el secretario de Gobernación, que se encuentran en un salón contiguo, por favor. Asimismo, pido al secretario técnico, permita el ingreso a la sala, a las personas de los medios de comunicación, fotógrafos y camarógrafos de comunicación social y del canal del Congreso, así como de otros medios y del personal de apoyo de la señora secretaria y de los señores secretarios comparecientes. Adelante. 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 Gracias. 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 Aquí van mi secretario. Aquí vas tú. Gracias. Les ruego tomar su asiento, vamos a comenzar a iniciar, vamos a iniciar. Para continuar con el desarrollo de esta reunión, les informo que contamos con la presencia de las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, licenciado Adán Augusto López Hernández, de Seguridad y Protección Ciudadana, licenciada Rosa Isela Rodríguez, de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval y de la Marina Armada, Almirante Rafael Ojeda Durán, para la presentación del informe semestral sobre el uso de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, en cumplimiento con lo dispuesto en el decreto por el que se reformó el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la materia que se describe. Estamos presentes con la finalidad de llevar a cabo la primera reunión de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República. Ello en atención a la responsabilidad que tiene el Poder Ejecutivo de la Federación frente al Congreso de la Unión de presentar semestralmente un informe sobre el uso de la facultad conferida por la Constitución en su artículo quinto transitorio de la reforma en la que se crea la Guardia Nacional y que le faculta a disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública bajo los principios de ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. La presencia del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, del Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de la Marina es quizá el avance más significativo que se ha dado en estos últimos años, que por mandato constitucional el Congreso conocerá y hará un análisis del resultado específico sobre la intervención de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública. Esa intervención es hoy generalizada en el territorio y ya no distingue entre delitos federales y los del fuero común. Desde la creación de la Guardia Nacional en 2019, las Fuerzas Armadas se han involucrado de manera determinante en tareas de seguridad pública. Reconocemos el esfuerzo y el sacrificio que soldados y marinos realizan en el cumplimiento de estas tareas. Rendimos homenaje a los caídos o heridos en el servicio a la sociedad, seguridad, como lo hacemos también con ciudadanos. También respecto a los elementos de la Guardia Nacional que han sacrificado su vida o han sido heridos en sus tareas de protección a familias y comunidades. Para esta comisión bicameral, este órgano de control constitucional es fundamental. Por eso conoceremos el programa, los lineamientos y acciones equivalentes para alcanzar el objetivo primordial de la reforma constitucional en su artículo quinto transitorio. También estamos conscientes de la necesidad constitucional al retiro paulatino ordenado y supervisado de la Fuerza Armada permanente en las tareas de seguridad pública en el plazo acordado por el órgano reformador de la Constitución. La finalidad es rendir cuentas sobre las tareas de seguridad pública en las que están involucradas las Fuerzas Armadas, pero también la importante necesidad de contribuir a una ruta crítica conjunta entre el Gobierno de la República y el Congreso de la Unión para fortalecer las instituciones de seguridad pública pública y lograr en el futuro próximo las condiciones de seguridad que el país demanda. Estamos convencidos que este ejercicio republicano es el primero y tendremos todos los que sean necesarios para dialogar y fortalecer las instituciones de seguridad pública de todo el país y que con ello vaya dejando de ser necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en el plazo convenido. Sabemos de la capacidad y del impacto del crimen organizado, pero también confiamos en el despliegue y la determinación de la Fuerza Armada permanente para atender los problemas de seguridad como hasta ahora lo han venido haciendo. En el análisis que estamos obligados en esta comisión a realizar sobre sus actividades, será posible trazar, delinear y colaborar en la ruta hacia la paz. Ese es el objetivo de esta comisión bicameral. En nuestra parte hay disposición, cuenten con nosotros. Debo advertir que esta reunión tiene un formato privado por la naturaleza de la naturaleza de la información que conoceremos. Quienes la integramos, estamos obligados a guardar reserva de dicha información. Por ello, debemos trabajar con responsabilidad en el cumplimiento de nuestra facultad de control constitucional con gran compromiso social. Expreso, señor secretario de Gobernación, señora secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señores secretarios de la Defensa y Marina, nuestro reconocimiento por su presencia en esta reunión. Daré la palabra al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que dé su mensaje, con motivo de esta reunión, en representación del titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, daré el uso de la palabra, porque así lo hemos convenido en una reunión privada a la secretaria de Seguridad, al secretario Luis Cresencio Sandoval, al secretario Rafael Ojeda y previamente el posicionamiento de cada grupo parlamentario, una vez concluida la intervención del secretario de Gobernación. Adelante, licenciado Ana Augusto López Hernández. Buenos días, senadores, diputados federales, secretaria, pues hasta aquí llegó la equidad de género en esta comisión bicameral. Ricardo, presidente de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad. ¿Mande? Quienes integramos el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República nos encontramos aquí esta mañana dando cumplimiento a un mandato constitucional establecido en el artículo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019. Como es de su conocimiento, esta reforma fue aprobada en el Congreso de la Unión a finales del año pasado y modificó el decreto publicado en 2019 que daba como plazo para el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles en marzo de 2024. En la modificación de 2019 se fijaron plazos para la acción y desempeño de la Guardia Nacional y para la actuación de nuestra Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. Sin embargo, este plazo fue insuficiente. El daño que gobiernos anteriores ocasionaron en el ámbito de la seguridad y el impacto de la corrupción en los distintos órdenes de gobierno requería de un lapso más amplio y del compromiso y responsabilidad de todas las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. Como lo hemos sostenido en diversos foros, no era ni es la intención militarizar al país. La intención es cumplir con eficacia y eficiencia un mandato dado por el pueblo de acabar con el astre de la inseguridad. No hay institución mejor preparada, mejor capacitada, mejor organizada que nuestras Fuerzas Armadas para continuar la recuperación de los territorios que hoy están a merced de las organizaciones criminales o del crimen organizado. En ese tenor, se diseñó la reforma al quinto transitorio con el fin de otorgar una ampliación de nueve años para que el Presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. En tanto, la Guardia Nacional desarrollará su estructura, capacidades e implantación territorial. Con esta reforma necesaria para poder concretar con éxito las acciones para pacificar al país y garantizar la seguridad implantadas por este Gobierno del cambio y la transformación, la Fuerza Armada no sustituirá a las autoridades civiles de ningún orden de gobierno, ni eximirá a dichas autoridades de su responsabilidad en materia de seguridad pública. Derivado de la construcción de un consenso político, se acordó que las Fuerzas Armadas participaran en las tareas de seguridad pública en las entidades federativas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Extraordinaria porque se constriña a la autoridad civil solicitante a justificar de forma expresa la necesidad absoluta y la temporalidad, regulada, toda vez que deberá cumplir estrictamente con los principios enmarcados en nuestra Constitución, las leyes secundarias y los instrumentos internacionales. Fiscalizada, acorde a la conformación de esta Comisión Bicameral de Evaluación y Seguimiento, ante la que ahora comparecemos como ejercicio real de rendición de cuentas y de equilibrio y control entre los poderes de la Unión. Subordinada y complementaria, es decir, las labores que desempeñe la Fuerza Armada Permanente serán sólo de apoyo y auxilio de las instituciones de seguridad pública y deberán tener un fundamento y una motivación. En el tenor de la rendición de cuentas y la fiscalización, el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral del desempeño de la Fuerza Armada. Dicho informe deberá contener indicadores que sean cuantificables, así como verificables, que den pie a una evaluación de resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública. Asimismo, deberá corroborarse que en todo momento se han respetado los derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Para lo anterior, se conformó esta Comisión Bicameral, ante la que estamos presentes los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina. En este ejercicio de control constitucional que deriva en la transparencia, la fiscalización al trabajo realizado por la Fuerza Armada Permanente y la rendición de cuentas, es que nos encontramos en este foro con la mejor disposición y con la mayor de las aperturas para tener un diálogo que construya y edifique, que permita mejorar nuestro desempeño y transitar ante la anhelada pacificación de cada uno de los territorios de este país tan lastimado por la inseguridad. Acudimos con la mayor disposición a esta convocatoria emitida por la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública en el entendido de que el pasado 25 de mayo se aprobaron en su seno los indicadores para la evaluación del informe semestral que remitió el titular del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se ha expresado para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del Gobierno Federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Sea pues el inicio con esta primera comparecencia de una retroalimentación que permita apuntalar las labores de seguridad no solo de la Fuerza Armada Permanente, sino de todas las instituciones de seguridad de las entidades federativas, quienes también deberán ser evaluadas, sobre todo en capacitación y equipamiento. Podemos tener diferencias que además son válidas, como lo hemos repetido en otras ocasiones. La tarea de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública está desprovista de todo calificativo político, por lo que estamos ciertos de que este diálogo nos llevará a buen puerto y mejores resultados. Quedamos atentos en su consideración. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez finalizada esta intervención, solicito a las personas de los medios de comunicación, fotógrafos y camarógrafos, a desalojar la sala para continuar con nuestra reunión privada. Gracias por su asistencia.